los líos y todo lo demás, están viendo entonces que usted se ha convertido en un agitador. Entonces, usted debiera pensar que después de Trujillo y de Balaguer, usted es el hombre que más ha gobernado. 12 años. No puede ser el apetito del poder un apetito voraz. Y en un momentito yo le paso a todos, por favor. Y el camino que usted va a agotar no va a obtener respuesta. Usted no puede ir a querellarse a la embajada ni a gritar a la embajada porque la embajada norteamericana, que es donde se refugia, con quien tiene relaciones es con el presidente de la República con el gobierno dominicano. Y ya la embajadora Rubín Bernstein conoce la idiosincrasia, al modus vivendi de los dominicanos. La Junta Central Electoral, que usted ha querido desacreditar y a la que usted ha demandado, está compuesta por jueces en su inmensa mayoría de su partido. Y ustedes estuvieron todos de acuerdo diciendo que esa era la Junta perfecta. Ustedes estuvieron todos de acuerdo diciendo que el sistema automatizado era el mejor del mundo y que iba a marcar una nueva era. Entonces usted se está contradiciendo ahora. Usted tenía que agotar el recurso de ir a la comisión electoral de su partido, de esperar que la Junta diera un fallo y que proclamara para usted entonces acudir a las vías legales, el Tribunal Superior Electoral, constitucional y todas las vías que usted quisiera. Entonces, a usted lo ven como un guerrillero que está por agitar la paz social, ya no lo de su partido, por un problema interno de unas elecciones primarias en las que usted participó con las mismas mañas que usted creó y con los mismos programas que usted desarrolló en ese partido. Entonces, algo que quería tocar, y fíjense que por primera vez yo guardé algunas notitas de lo que quería decir. Ya la etapa, yo estoy seguro que usted no va a obtener ganancia de causa en los tribunales porque le están aplicando una cucharada de su propia medicina. Lo que usted le aplicó a los otros, cuando en el momento usted fue presidente que dominaba todo, Congreso y todos los estamentos, en estos momentos el hombre que está en el poder es Danilo y domina todos los estamentos de poder. Yo estoy seguro que no va a obtener una ganancia de causa ni en el Tribunal Superior Electoral, ni en el Tribunal Constitucional, ni donde quiera que usted vaya. ¿Cuál es el próximo paso? Apréndase estos nombres, que ustedes lo van a escuchar a partir de mañana, cuando él no obtenga lo que quiere y la vía que él quiere. Él va a acudir, como hizo con Danilo, a una persona que tiene una gran influencia en el gobierno de los Estados Unidos, pero que vivió un proceso. Incluso sacrificó a un amigo, la persona que yo voy a mencionar. El que yo voy a mencionar, ustedes saben que hay un médico que le queremos mucho, que le debemos mucho, que es el señor Salomón Melgen, gran amigo del senador Bob Meléndez, ese que tiene un proceso abierto por unos escándalos de corrupción y que fue el que intervino para la famosa carta aquella y que todo el mundo sabe de quién es amigo. Apréndase ese nombre, ustedes lo van a escuchar, para tratar de hacer con su influencia un escándalo y decir que se violó el orden electoral, el orden constitucional y que se violentaron la voluntad popular en unas primarias en las que se puso la trampa, el algoritmo, en que se cambió el software y que el poder del dinero y la papeleta y la compra de cédula y que deben anularse esas elecciones. Ese es el primer nombre que ustedes van a escuchar, apréndanselo, Bob Meléndez. Senador, que forma parte del Congreso norteamericano y por eso no quería que se me olvidara esta parte. Usted va a escuchar otro nombre también. Hay una persona que es padrino económico-político de Leonel que es el señor Jaime Vargas. ¿Quién es el señor Jaime Vargas? Ese mismo al que él le dio la construcción de unas plantas eléctricas y le dieron la licitación y el dinero y no se construyeron esas plantas. Esa persona es como la especie de mecenas de él y de otra persona que es el único dominicano representante que tenemos ahora en las altas esferas del poder norteamericano y ese es el otro nombre que ustedes van a escuchar. El otro nombre que ustedes van a escuchar es Adriano Espallat. Hombre joven, puesto que este Jaime Vargas es padrino de ambos, de Leonel y de Adriano Espallat y le debe incluso favores. Si usted transita ese camino, le está facilitando porque lo único bueno, y aquí sintetizo el comentario, que tuvo la celebración de estas primarias abiertas para el PLD y cerradas para el PRM es que cerró un ciclo, cerró una época. Murió Peña Gómez, murió Balaguer, murió Bosch, murió la época del liderazgo mesiánico, de los caciques de la política. Y esta celebración de estas primarias con este voto automatizado es lo único que trajo bueno, que se llevó consigo y cerró un ciclo. Es probable que este proceso electoral se haya llevado de paso y si Dios quiere salimos de ello porque hay que dejar que surja la nueva figura. Porque usted tiene, en la vida usted nace, crece, se reproduce y muere. Es un ciclo, en la política igual.